La boxeadora argelina Imane Gelif, ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, ha presentado en París una denuncia por ciberacoso agravado tras la polémica sobre su género. Así lo anunció el abogado de la atleta que este lunes regresó a su país con el equipo olímpico. La demanda presenta que la deportista fue víctima de una intensa polémica sobre su género y contra su participación en los Juegos. El abogado de Gelif asegura que la investigación determinará quién inició la campaña misógina, racista y sexista y a quienes alimentaron su linchamiento y acoso en las redes. Imane Gelif, argelina de 25 años, se coronaba el pasado viernes con la medalla de oro, tres años después de su participación en los Juegos de Tokio, donde no se suscitó ninguna polémica. El año pasado la Asociación Internacional de Boxeo la habría descalificado del Campeonato Mundial al no pasar una dudosa prueba de elegibilidad de las competidoras, y en 2023 el COI prohibió, en una medida sin precedentes, la participación de esa misma asociación en los Juegos tras años de problemas en su gobernanza, en la equidad competitiva y en la transparencia de sus cuentas. El presidente de COI defendió en una rueda de prensa la participación y aclaró que nunca hubo ninguna duda sobre Gelif, una deportista que nació, creció y compitió como mujer. Gracias. 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 Gracias.